Bienvenido. ¿Cómo estás, Rosy? Sí, estamos aquí por Tristán Arbaja, que ya está cortada desde el 18 de julio hasta Paysandú, y que a partir de las 19 horas va a tener distintas actividades por parte de los libreros, de las librerías, que históricamente están en esta calle, que una la tiene obviamente muy reconocida por lo que es la Feria de los Domingos, pero que en particular hoy se va a cortar, va a haber muchas actividades. Y estamos con Juan Rodríguez, librero, que está organizando también con el resto de los compañeros la movida, para conocer un poco de las características que tendrá de 19 a 0 horas. Juan, ¿en qué va a consistir la actividad? ¿Cómo se viene planificando en esta noche, que ya es tradicional para los libreros? Y bueno, ¿se suman otras actividades además de la venta de libros? Sí, por supuesto. La noche de las librerías llega ahora a la octava edición. Es una movida a nivel nacional, en el que se resalta para que la gente acuda, de repente no le da el tiempo en otras oportunidades o durante el año, o no en esta modalidad de paseo, se resalta la importancia del oficio del librero, de la cantidad de librerías que tiene Uruguay también para la poca población. Y es una instancia muy buena en la que el paseo y la recorrida de libros son la excusa, tomarse un tiempo, entrar a una librería, conocer, recorrerla. Obvio que viene mucha gente, pero también es lindo para los libreros que estamos siempre detrás del mostrador y metidos en nuestras librerías, ver esa oportunidad en la que la librería vuelve a ser eso, vuelve a ser un lugar de paseo, de recorrida, de paseo en familia, entre amigos. ¿Cuánto hace que estás instalado acá? ¿Y por qué elegiste Tritarabaja? Porque en la memoria colectiva es una de las calles donde siempre ha habido librería. Yo recuerdo la época de estudiante venir acá a canjear libros. Tiene como una conexión y se puede decir que capaz que es una de las calles más populares en cuanto a los libros, ¿no? Después podríamos situarnos en otras zonas, en la Petona del Sarandí, por ejemplo, pero creo que Tritarabaja tiene eso también. Sí, para la gente que viene de afuera, que no es del país, y tiene, nada, se considera como lector o visitante de librerías, Tritarabaja sería que es patrimonio, si se quiere declarado o no, pero es un patrimonio. La gente reconoce Tritarabaja no solo por la feria, que excede a la calle, la feria es todo el barrio, sino por esto, porque en cinco cuadras tenés 15 librerías y en pocos lugares se da esa concentración de este tipo, que es un negocio, pero también es otro tipo de negocio también. Bueno, ¿qué tipo de actividades va a haber esta noche? Ya hay algunas mesitas que están apareciendo en la calle, además de los descuentos, que es un gran llamador también para los clientes, pero va a haber movida de otro tipo también aquí. Sí, claro, dentro del marco que, nada, ya lo dije, es nacional, nosotros, los libreros de Tritarabaja, intentamos darle un lugar, resaltar un lugar, y bueno, para eso nos organizamos, realizamos actividades. Va a haber dos escenarios, eso es importante, va a haber dos escenarios, por supuesto, al aire libre, en plena calle Tritarabaja, vamos a tener cine nacional vinculado a la música popular, se va a emitir un documental sobre el sabalero, después va a haber presentaciones de libros, de autores nacionales, va a haber coros, va a haber música en vivo, en nuestro caso organizamos una historia oral del tango en sus facetas musical, poética y cultural, como fenómeno social en el Río de la Plata, pero cada librería tiene varias actividades, y van a estar, en su mayoría, todas abiertas hasta la una de la mañana. Juan, te agradecemos mucho por estos minutos, la invitación está hecha para quienes se quieren arrimar, a partir de las 18, 19 horas, hasta la una de la mañana, y recordarles también a quienes vengan en vehículo, que está cortada la calle entre 18 y Paysandú, además de algunos otros cortes que ya ha anunciado también la Intendencia en su página web.